¿Qué es el proceso de deuda? En el estatuto del fondo que no puede ser utilizado, por lo cual nosotros decimos, bueno, eso fue una estafa de alguna manera, ¿no? Y realmente creemos que pagar esos montos para nuestro país no es que es algo que podemos hacer tranquilamente, sino que son montos muy altos. De hecho, es el mayor préstamo que ha hecho el Fondo Monetario mucho feliz en toda su historia. Y, bueno, realmente vamos a tener una situación muy difícil. Tenemos un problema estructural respecto de la pobreza, de la falta de trabajo. Y nosotros consideramos que esas no deberían ser las prioridades para este gobierno. Se entiende. Ahora, puntualmente, la situación, digamos, por la que usted escribe, alude a un hecho de carácter jurídico, político, cuando la postal social está vinculada con la carencia, que padece muchos sectores que están prácticamente marginados hasta incluso de la economía formal. ¿Cómo cree usted que el gobierno debe manejar esto? Bueno, nosotros creemos que realmente no hay una decisión política para abordar los problemas estructurales que estamos teniendo. Hace falta hacer todo un replanteo respecto de, por ejemplo, la cuestión impositiva. Hay impuestos de distinto tipo, de color y variedad, pero, bueno, eso no tiene un ordenamiento estructural. Y, además, estamos en un sistema regresivo, donde los que pagan más, los que menos tienen. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, nos parece que, por ejemplo, con la cuestión impositiva. Pero también con algunas cuestiones vinculadas a la creación de empleo. Nosotros decimos que hay un sector económico que es más dinámico de las pequeñas y menos empresas, las economías regionales, que también debieran tener un fortalecimiento por parte del Estado, debiera pensarse cómo se promueve que estos sectores tengan mejores condiciones de productividad. Y, bueno, lejos de eso, esa situación no está sucediendo porque lo que nosotros vemos es que hace 10 años que ese sector viene siendo castigado, en lugar de promovido. Y después, la otra cuestión es que, en realidad, los recursos del Estado debieran estar también pensados para mejorar la calidad de vida de la pobreza en el general. Como es el caso de... Debería hacerse un masivo plan de vivienda con crédito para poder identificar el acceso. Nosotros sabemos que un país con excepción territorial muy grande. Bueno, eso permitiría, por un lado, mejorar la calidad de vida en cuanto a tener una vivienda digna, pero además, generar puestos de trabajo rápidamente. Entonces, nos parece que, por supuesto, para todas estas cosas nos falta dinero. Pero, entonces, el dinero que esté disponible se utiliza para pagar, como decíamos antes, una estafa, en lugar de ponerlo al servicio de que haya un desarrollo y una salida un poco más digna, digamos, a una situación tan crítica como la que estamos teniendo. Bueno, todo eso nos parece un despropósito y por eso decimos que lo que el gobierno está planteando es un error. De hecho, otro de los sectores más fastidiados son los jubilados y jubiladas en nuestro país, que han visto deteriorados ingresos. Y, bueno, después vemos cómo se llena la boca en las campañas, pero cuando vamos a los hechos concretos, es un sector que hoy no está teniendo ni siquiera para poder comer. Claro. Ahora, ¿de alguna manera sirve a que usted plantea esto? ¿Digamos, el acuerdo con el fondo supone usted que es una manera de perpetuar todo este déficit estructural que la Argentina tiene respecto de la pobreza y el hambre? Bueno, el acuerdo con el fondo es un aspecto, no es el único. No, porque en su momento, durante el gobierno Néstor Kirchner, se pagó al fondo un par de lo que se le diría y se planteó ya no estar bajo su tupela. Y, sin embargo, tampoco pudo revertirse la situación de pobreza y de creación de puestos de trabajo necesarios para poder desarrollarlo como país. Entonces, bueno, no es solamente esta decisión hacia el fondo, sino también es una decisión de poder constituirnos como un país con otra matriz productiva, ¿no? Que no sea solamente materia prima de exportación o algunos sectores que después no terminan impactando en la generación del trabajo genuino. Ahí creemos que es el otro aspecto sobre el cual también hay que dar una vuelta, que es un poco de tuerca a todo eso, porque si no, con una sola de las medidas no alcanza. Hay que pensarlo en un aspecto de país integralmente. Claro. Ahora, ¿usted lo nota para, entiendo, para el tratamiento con los organismos internacionales, como el tratamiento que el gobierno le prodiga a la sociedad? Digamos, ¿lo nota un tanto cauto, lo nota miedoso, o también entiende de que no está dando la tecla y que hay algunas variables que se les están escapando producto de una falta de comprensión de la verdadera dimensión de los temas? Que, bueno, que al menos aquejan a los argentinos. Mira, para nosotros en realidad hay un problema más consensual del gobierno, porque ya sucedió esto con los acreedores privados. No solo con el gobierno de Albuquerque Fernández, también sucedió con Quichiló, cuando en su momento tuvo que discutir sus deudas provinciales y también cuando lo arregló con el Club de París, hizo con el Club de París un acuerdo también que no tiene nada que ver con ni la soberanía ni la defensa del interés nacional. Así que nosotros en ese sentido creemos que el gobierno muchas veces cree que por tener gestos de sacarse una foto o saludar con una sonrisa a algún referente o dirigente internacional, eso va a hacer de que sean más benévolos con nosotros. Y la realidad es que el Fondo Monetario mostró su verdadera cara durante el gobierno de Mauricio Macri, ya con el tipo de préstamo que nos hizo por no controlar en su momento que se utilizaba y permitir que hubiera una evasión de todos esos fondos. Entonces, para nosotros lo que nos parece es que el fondo en realidad tiene sus intereses particulares y eso, a ver, una foto no lo resuelve o una relación que Guzmán lo conozca desde mucho tiempo no lo resuelve. Acá lo que va a ser determinante es qué tipo de actitud va a tener el gobierno frente a lo que el fondo está pidiendo y qué tipo de definición política tome frente a esta situación. Insisto, el propio Alberto planteó de que este crédito se había tomado totalmente por fuera de las reglas y el propio GoCentral planteó de que había sido enviado casi en sus susurroses de visión. Entonces, bueno, los elementos, las herramientas están como para poder plantear de que esto fue una estafa y que las estafas no se tienen que pagar. En lo inmediato, ¿se entiende? En lo inmediato, ¿cómo adivina el futuro de los sectores que ustedes representan de aquí a que se paute con el fondo y una vez que esto de alguna forma haya quedado consolidado como obligación de la República Argentina? Bueno, en realidad, en realidad, se viene haciendo un ajuste en lo que yo se planteaba, por ejemplo, con el ingreso de los jubilados, en la suspensión del pago del IFE, bueno, lo que sucede con la inflación, que no se termina de controlar y eso deteriora los ingresos de la población en general, no únicamente los sectores más pobres. Bueno, todo eso implica un ajuste. Realmente, no es cierto de que se puede hacer un acuerdo con el fondo que sea benévolo y eso no va a repercutir después en lo que le sucede a la mayoría de la población. Por eso decimos que es mentiroso, digamos, ese discurso, ese relato, no está tomando en cuenta la realidad de lo que se vive ni la perspectiva. No es cierto que vayamos a poder hacer un acuerdo que nos permita crecer. Todos los acuerdos que se han hecho con el fondo siempre han implicado muchas dificultades para el desarrollo nacional. Se entiende. Bueno, Silvia, yo le quiero agradecer mucho su tiempo. Bueno, muchísimas gracias a vos, como siempre.